Raza, querido auditorio, muy buenos días. Pues desde Rocky Point, nos encontramos en Puerto Peñasco, donde la familia de la Alegría está contenta. Hay una óptica nueva, todo Peñasco, Sonohita, San Luis, Caborca, si te vienes y se te quebran los lentes o se te pierden en la playa, pues aquí está mi óptica La Alegría con los mejores descuentos. ¡Dos noventa! Así nomás. ¿Dónde nos agarras? ¡Dos noventa! Pues en mi óptica La Alegría. Hoy en Peñasco está el pastor, ya vamos a empezar, así que cállate, me dice. ¡Échenle! Muy bien, vamos a dar lectura al Salmo 34, que es un salmo de protección. Oramos para que Dios bendiga este negocio, hermana Alejandra, hermano Misael y familia, que sea el Señor con ustedes. El Señor los ha bendecido en Caborca, nos ha bendecido también en Peñasco, en el nombre de Jesucristo. Dice la palabra de Dios en el Salmo 34, Bendeciré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecerá Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Declaramos en el nombre de Jesucristo que el Señor ha de prosperar este lugar, este negocio, toda la familia y que también ha de ser de bendición para muchas personas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias a toda la gente que nos está acompañando en esta mañana, en esta inauguración de una nueva sucursal de Mi Óptica, La Alegría de Ver Bien, aquí en la ciudad de Puerto Peñasco, que esperamos que nos reciba con los brazos abiertos, y de igual manera nosotros corresponderle con la atención y el servicio que ustedes se merecen, los mejores. Y pues bueno, los mejores precios, promociones, aquí los van a encontrar, en Simón Morúa y Niños Héroes, en la Colonia Centro, de aquí de la bella ciudad rocaportense. Y pues vamos a dar el corte tan esperado del listón, que con tanto amor pues hemos estado esperando este momento. Vénganse, vénganse. ¡Échale, échale! Ahí va. Se cortó el listón. ¡Bravo! ¡Vamos, vamos adentro! ¡Bravo! ¡Bravo! Esta pregunta va en el nombre de Jesucristo. Gracias por ver mis primistas que son bendicentes en el nombre de Jesús. A través de este acerco, la opción, yo declaro la multiplicación, la bendición para este lugar, Señor, para este negocio en el nombre de Jesucristo. bendice nuestra familia bendice cada uno de los clientes que vengan a este lugar Señor que puedan llevarse el mejor servicio y que juntamente con el servicio Señor de Lentes ellos también puedan saber que en este lugar tu presencia Señor habita y es de bendición para cada uno de los que vengan en el nombre de Jesucristo bendecimos en este día este negocio y declaramos esta apertura para la obra y gloria de Dios yo declaro con aceite la opción en esta puerta cada persona que venga cada persona que entre por este lugar que pueda saber que este lugar se ha dedicado y se ha puesto en las manos de Dios para que el Señor bendiga brutalmente este lugar en el nombre de Jesucristo Amén Gracias Ya está todo listo para dar inicio con la primer consulta primeramente de Dios, muchas gracias a los observadores por estar acompañándonos a su familia y pues aquí vamos a estar esperando los de jubes a viernes de 9 a 1 de 3 a 7 y sábados de 9 a 5 horario corrido domingo descansamos gracias aquí los esperamos por la nueva apertura Ale, ¿qué promociones tienes? tenemos lentes monofocales claros desde 290 y hoy lentes antirreflejantes 390 promociones por apertura así que hay que aprovecharlas teléfono para que te hablen tienes aquí sí, claro que sí es el 638-38-347-10 a la gente que nos ve de Peñasco de Sonorita de Caborca de San Luis la ubicación para llegar más rápido aquí ¿cómo es? pues te vienes por el Boulevard Benito Juárez das vuelta a lo que es la altura de la iglesia guadalupana avanzas una cuadra y aquí estamos luego, luego en el mero centro de Puerto Peñasco ¿quién va a estar aquí atendiendo aparte de ti? optometrista María Teresa María Teresa para que no me moleste la luz ¿qué le dices a los clientes? pues que vengan a visitarnos tenemos muy buenos precios y la mejor atención y servicio ¿horario? de 9 a 1 y de 3 a 7 ¿de lunes a domingo? de lunes a sábado el sábado es de 9 a 5 el sábado es de 9 a 5 y cabe señalar vamos a comentarles un detalle muy importante que todo el personal es personal optometrista certificado 100% tanto para el examen de refracción como para adaptación de lentes de contacto entonces pues con toda la confianza que vengan se atiendan con nosotros van a estar atendidos en manos profesionales ya vieron certificado muchas felicidades gracias pues algo bien algo bello porque a mí lo están haciendo y ayudando mucho al pueblo eso sobre todo porque me dicen 2.90 no puedo creer pero están muy jodidos no están buenos amigos son cama buena claro que sí cáiganle no la cree la raza no lo cree la gente pero ya cuando vienen nos conocen ya se hacen nuestros pacientitos se enamoran de óptica la alegría la alegría de ver bien así es nosotros nos enamoramos también de ustedes sobre todo Casimiro que anda todo lo que hay afuera sí, sí, sí va a adelgazar un poco Casimiro hoy ojalá ojalá no pues para que vean raza es muy bonito el local vamos a dar una vuelta estos son los lentes esto es lo que comentaba ahorita Alejandra Alegría José Isabel Conta Sánchez está certificado Alejandra Alegría Alvarado está certificada María Teresa Cruz Flores es la que va a estar aquí también con los demás pero también está certificado estos son unos de los lentes los mejores del mercado algo bien algo bello hasta el perro trae lentes aquí y para los niños si no dan niños pues tenemos de todos los aros bonito algo bien ahí lo pueden ver cáiganle pues vamos a ver vamos a ahorita estuve platicando con la mamá de la Ale casi no le gusta hablar a la señora pero vamos a ver qué nos dice cómo la ves con este negocio pues muy emocionada le doy muchas gracias a Dios porque los ha apoyado y porque ellos apoyan a mucha gente y de eso se trata de dar para recibir me consta que ha ayudado a mucha gente la Ale porque yo le mando a gente humilde y no se entiende el cuisarrón de volada así es así es y todas las bendiciones que se derramen porque con ellas se van a derramar más a mí así es a mí está la niña de la Ale estoy hablando a mi tía está muy emocionada no puede hablar vámonos con el peluchino está muy bonito collar van a quitárselo ¿cómo la ves? no pues muy orgulloso de todo lo que han construido mis papás y pues gracias a Dios que es el que nos da la oportunidad de hoy en día aperturar otra otra sucursal de mi óptica eres uno de los 7% del mundo que tiene el peluchino ¿sabías? bien chino bien chino ¿qué nos puede decir? no pues pues yo estoy muy contenta también ¿verdad? porque mi hijo y pues mi hija ¿verdad? Dios los ha bendecido y han sido fieles también en en van y cuando uno va Dios nos no regresa ¿verdad? nos multiplica nos multiplica hasta cuatro veces entonces para mí es un orgullo ver que mi hijo ha prosperado y pues Alejandro pues con él los dos juntos y sus hijos pues yo los amo ¿qué puede decir? una madre o una mujer no, no, no Dios la bendiga gracias ¿se sacó la lotería? sí desde chiquito es bueno es mejor y pues este es un nuevo pionero junto con la Alex su pareja su esposo y ¿qué nos puedes decir de este nuevo negocio? no, no pues estamos muy contentos la verdad un logro más en esta pequeña empresa que somos familiar igual a lo mejor mis compañeras que va a estar aquí Tere las que están en Caborca no son familia directa pero de sangre pero ya los vemos como familia ¿qué hicieron por el equipo? ¿habrá de cuántos empleados solitas se manejan? somos seis siete 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 y eran dos eran muy legales así es o sea como que ya estamos creciendo un poquito sí, gracias a Dios así es ahí estamos vamos a estar con la mejor atención en lo que requieren y todo las entregas vamos a reducir los tiempos estamos trabajando en ello para reducir más los tiempos de entrega así que vénganse y aquí nos atendemos con todo gusto con todo el cariño nos vamos a atender raza pues yo voy mucho a Sonorita y allá hay mucho problema con las ópticas y pues esto es una buena opción y sobre todo que ya tiene el antecedente de Caborca y pues que es una de las más económicas más baratas y de muy buena gama estos estos ahí los agarre veo no veo algo bello así es acá nos esperamos acá los esperamos con todo nuestro corazón los invitamos déjenos la oportunidad y déjenos la oportunidad de que nos conozcan algo más dale no pues seguir invitándolos aprovechar las promociones que por la apertura vamos a tener para todos ustedes lentes desde 290 en claro antireflexantes desde 390 y pues bueno si no es Moruba Niños Héroes Colonia Centro en Puerto Peñasco y allá en Caborca pues ya se la sabe calle 10 avenida M local número 3 gracias Güero por acompañarnos hola gracias a ti y pues estamos pendientes algo que decir nada agradecido nada más con todos los que nos acompañaron contigo con nuestro pastor con todos nuestros amigos que estuvieron aquí los que no pudieron estar por una razón u otra también les agradecemos sabemos que mucho nos están viendo la presentación y pues de corazón les mandamos un abrazo ah yo quiero hacer una mención especial para Alexia mi amiga que está aquí de Caborca Alexia Ortiz Florería por ahí por el Boulevard de la Aviación también ¿Dónde te encuentras en Caborca? en el Boulevard de la Aviación en la Chihuahua teléfono para que te hable 1279.80 como la ves con la Alex que bueno que la acompañaste estoy bien orgullosa de mi amiga de una mujer tan emprendedora tan chona y un ejemplo a seguir más que nada así nomás raza sí y pues aquí apoyándola deseándole la mejor de lo mejor en este nuevo proyecto y sé que vendrán más primero Dios teléfono de la florería de una vez 112.79.80 esto es de Caborca raza si tú estás aquí en Peñalco y quieres mandarle un pedalo a alguien allá pues háblale ya llegaron los primeros así nomás algo bien algo bello con el camello son los tres o los tres vienen a ponerse aquí hay signas diría mi mamá raza pues algo bien ahí canapés ahí está mi puchunguito y pues algo bello ¿quién se va a sacar lentes oiga? la niña la niña ¿cuántos años tiene? tengo 14 hasta niña ¿y anda con el José? no, se llama ¿cuál se llama? no, no se puede muchas felicidades mi amiga ¿algo bien? ¿nos vamos querido auditorio? ahí está mi cuñado vamos hasta Chihuahua ahí estamos muchas gracias